Bueno, esta es la Comisión de Presupuestos y Hacienda, la que llevamos adelante en la jornada de hoy, que acaba de finalizar. Hemos dado tratamiento a un temario muy extenso, que contiene proyectos de resolución, proyectos de declaración, comunicación, proyectos de decreto ley y proyectos de ley. Entre los proyectos más importantes que hoy hemos tratado, y la mayor parte de ellos ha tenido ya dictamen favorable con unanimidad, por ejemplo, el proyecto 313, que trata de un paquete de medidas fiscales que va a extenderse durante el mes de junio y de julio, que tiene como principal objetivo acompañar a los sectores económicos de nuestra provincia, que hoy están pasando por una crisis económica importantísima, y que la provincia de Río Negro realiza un enorme esfuerzo, que está en el económico y financiero, para poder acompañarnos dando medidas de prórroga en el pago de impuesto automotor, de impuesto inmobiliario, suspendiendo el cobro de los planes de pago, reduciendo el componente de impuesto sobre los ingresos brutos que hay que pagar por parte de los monotributistas. Todas estas medidas son aproximadamente 500 millones de pesos que benefician a los contribuyentes de Río Negro. También tratamos hoy el proyecto para suspender, con un plazo máximo de hasta el 31 de diciembre, el juicio por jurado en nuestra provincia. Tratamos dos proyectos que se refieren a convenios que se suscribió entre la provincia de Río Negro, COPETEL, que es la cooperativa de viviendas, servicios públicos del Bolsón, y la empresa YPF y la empresa TAPEC, que son convenios que van a permitir dar operatividad a la provisión de gas a familias que habitan en las localidades de Los Menucos, Maquinchao, Ramos Mejía y Sierra Colorado. Además, también se dio dictamen, esto no por unanimidad, perdón, sí se dio dictamen por unanimidad de un expediente del Superior Tribunal de Justicia que modifica la ley orgánica del Poder Judicial y que incorpora áreas de acceso a la justicia. Estos son algunos de los proyectos que hemos tratado en la jornada de hoy. También se establece en uno de los proyectos el Día de la Mujer Emprendedora, en otro de los proyectos el Día Nacional de la Reforma Universitaria, un evento importante que queremos destacar en nuestra provincia, así que todos estos proyectos con dictamen van a llegar a la sesión de la legislatura que se va a desarrollar en la próxima semana, seguramente. Gracias.